Y vámonos ahora a Querétaro, donde la Fiscalía General del Estado informó que fueron detenidas otras tres personas, esto por los hechos violentos ahí en el estadio, corregidora. Estos tres sujetos están acusados del delito de violencia en espectáculos deportivos. Con estas aprehensiones ya suman 25 de los 40 posibles agresores que han sido identificados por las autoridades.